...un pequeño recorrido por diversos grupos, diversos cantantes, todos relacionados con la época. Mire, vamos a hacer ahora una canción de un grupo bastante importante, llamado Lonestar. Lonestar hizo una canción muy bonita titulada Mi calle. ¡Lala, lala, 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 lala. Vivo en un lugar donde no llega la luz, niños se ven que van descalzos sin salud. Por la estrecha calle, algún carro viene y va, mas cuando llueve, no se puede caminar. Mi calle tiene un oscuro para de otras paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. ¡Lala, lala, 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 lala. Voy en mi dirección, a quien brindo mi amistad, mas a saberla, o me quieren visitar. Pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos, con mujeres en el mar. Mi calle viene un oscuro mar, pero de las calles, pero se que alguna vez, cambiara mi suerte. La, 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 la... Gracias, muchas gracias.